En esta oportunidad es para, bueno, invitarlos a que puedan pasar a ver todo lo que tenemos para San Valentín. Opciones hay muchas, como siempre, de acuerdo también a los bolsillos, a los gustos. Así que, bueno, esperamos que puedan darse una vuelta para conocer. Por ahí lo que está saliendo mucho es alguna pulsera o algún dije con alguna cadena. En esta oportunidad por ahí se la juegan un poco más y llevan lo que es plata, plata y oro. O, bueno, también podemos tener acero. El acero blanco por ahí está saliendo bastante. Es algo que es delicado, es un lindo material. Y, bueno, es una opción por ahí un poco más económica. Y si no, bueno, por ahí ya pasamos alguna billetera, algún bolso, alguna mochila. Algo que por ahí es un poco más práctico también a la hora de usar. Bien sabemos que tienen una gran variedad de productos, pero lo que es joyas, plata y oro, es, si se quiere, el fuerte de ventas de esta temporada y también el de este comercio que tiene gran variedad en esos productos. Sí, así es. Por ahí lo que son los anillos, también es una época en la cual salen para San Valentín, que también puede ser en plata o en plata y oro. O, bueno, también lo que son los aritos, por ahí hay mucha variedad. Se usan mucho las argollitas, mucho lo que tiene glitter, así que como que hay un poco de opciones variadas. Sabemos que hay nuevas incorporaciones, hay nuevos productos que están vendiendo aquí en Asisa y queremos saber de qué se trata. Sí, bueno, por suerte pudimos incorporar relojes para mujeres que ya hacía rato que por ahí nos venían pidiendo y, bueno, siempre tratamos de cumplir, así que, bueno, esta vez tenemos esta nueva opción. Bueno, cuando hablamos de relojes, tenemos que hablar a partir de qué precios aproximadamente. Bueno, los relojes que traemos son con garantía de un año, así que aproximadamente a partir de los 2.000 pesos, 1.900, de ahí para arriba. Bueno, pero es una excelente también opción de regalo cuando no sabemos qué regalar, porque a veces uno tiene un reloj, pero siempre podemos tener varios de acuerdo a cada atuendo. Exacto, más a las mujeres que nos encanta cambiar, así que, bueno, es una linda opción y, aparte, es algo que, bueno, que uno lo usa todos los días y que queda. En cuanto a lo que más ves que están pidiendo, lo que más están llevando, ¿cuál crees que es el producto, si se quiere vedette, de este San Valentín? ¿O lo que más se piden las mujeres, lo que más les gusta o lo que más se animan a comprar sus parejas? Mira, está saliendo un poco de todo. Por ahí, sí, las cadenitas con los dijes es como que son un clásico que siguen saliendo. Y hay muchos que siguen buscando algún bolso a playero, algún sombrero, todavía como para terminar la temporada de verano. ¿Desde qué precio podríamos conseguir algún regalito acá para quedar bien el próximo sábado? Bueno, desde los 180 pesos, de ahí, bueno, para arriba, dependiendo el material, dependiendo qué elemento sea. O sea que hay una gran variedad, no solo de productos, sino de precios, que se animen a ver, que se animen a venir, a armar su propio combo, su propio regalo, porque hay muchísima variedad para poder quedar bien este San Valentín, el Día de los Enamorados, y por qué no, también para hacerse un autorregalo. Por supuesto, también uno tiene que pensar en uno mismo, así que también es otra opción como para regalarse. ¿Cómo van a estar trabajando en estos días? ¿En qué horarios? Bien, estamos de 9 a 12, de lunes a sábados, y de 17.30 a 20.30. Y bueno, también que trabajamos con todas las tarjetas, locales, nacionales, con el código QR, así que bueno, opciones hay muchas. Gracias.